¡Canto! ¡Estamos! ¡Bienvenido! ¡Continuando! ¡Rodri! ¿Vos lo sabés, Rodri? El pata delgado, en Cajal. El Pablo. Bueno, señoras y señores, esta música alegre es el preámbulos para anunciarles. ¿Qué? Lo digo en latín, que es más fino. El gobierno informó, baja de 3 pesos en el precio de la nafta. ¡Eh! 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 ¡Soy feliz! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Eso! ¡Está en la escursión para el chui! ¡Tres vecinos! ¡Está en la escursión de Rivera! ¡Ya, ya lo bajaron tres la otra vez! Ahora tres más. En cualquier momento vas a cargar el tanquecino y te devuelven 200 pesos. ¡Ah! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡Ah, no, no, no! Hoy a las 12 menos 5 estoy cargando. ¡No, no, no! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Al caguetazo, López! Como le había dado palo los otros días, quería como... ¡Equilibrar un poco la balanza, claro! ¡Viva la paridad de importación, Luis! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡Soy feliz! ¡Para vos, Bolchevique! ¡A vos te digo! ¡Feliz que estaba protestando y tirando a la lengua! ¡Tres pesos bajó! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡Epa! ¡Esta es la lista! ¡Esta es la lista! ¡Marxista, leninista, estalinista! ¡Leo Liberal! ¡Reprimido! ¡Arto y Bergarista! ¡Salte, Monte! ¡Arto y Bergarista! ¡Astor y Bergarista! ¡Swinger! Se da cuenta que no es positivo el que no quiere, ¿no? Es así, hay que ver el medio vaso lleno. Siempre, siempre. Justo ahora que me... Me compré el auto eléctrico. No, te puedo creer. Salió el audio eléctrico. Bueno, piensa en los demás. Sí, pienso en la gente humilde también. Me gusta. Claro que sí. No, pero hay que festejar. Cuando hay algo bueno hay que festejar. Pero los uruguayos son muy... Ah, sí, pero... ¿Todo mal? Pará, pará. Bajó. Hay que celebrar todo. A los uruguayos me gusta buscar el por qué hay detrás, ¿no? Como que siempre hay algo detrás. Es que siempre hay algo detrás. Ah, siempre hay algo detrás. Siempre. Siempre. Pero también la paridad de importación hace eso. Que cuando baja el dólar o cuando baja el petróleo... Te lo voy a explicar en Comodichis. A ver. No, porque es muy elevado para el público que tenemos. No, no creo que lo compré. Sí, está con lente. ¿En Bitcoin? ¿Está con anteojos nuevos? Relativamente. Ajá. Me parece que en una semana no veo nada porque lo compré de 200 pesos. No, no. Ya, por ejemplo, a Marielita, no sé, la veo igual a Carla. No, ¿la ves borrosa? ¿Eh? ¿Ves borroso? Sí, veo borroso. Todo borroso veo ahí. Toda... Bueno, polémica en el Mundial, ¿eh? Ya empezaron las polémicas antes que empezaran el Mundial. La selección de Dinamarca, ¿no? El atuendo que va a llevar, ¿eh? Dijo los que hacen el atuendo, ¿no? Las ropas, todo. Hemos atenuado todos los talles, en todos los talles de las nuevas camisas de Dinamarca, incluido nuestro logotipo, lo han atenuado, ¿no? Y los icónicos, porque es de Chevron, Chevron, este, todo apagado va a ser, todo lo que tenga en la camiseta. Sí, hay una de las camisetas, va a ser negra, una de las alternativas va a ser de color negro. ¿Y viste por qué? Porque, dice, no queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Muy bien. ¿Sabe cuántas personas murieron haciendo los estadios? 6.000 personas. Disparate. Para hacer los estadios. Y bueno, Dinamarca se pone a tiro y, bueno, como protesto, como algo, pone eso. Pero ahora sí. Es que lo que pasa es que la FIFA, chame, no podés hacer el mundial en un país así, donde se violan los derechos humanos, todo eso, y para hacer el estadio 6.000 personas, ¿qué estamos? En 1854. Bueno, bien, bien ahí, Dinamarca. Vamos ahí, todo el mundo, residencia. Felicitaciones. De chipones de esta, va, jodis. No, mirá esta. Qué lindo esto del chiquilín, este, ¿cómo es? Tiago Cardoso. Cardoso, sí. El de Peñarol. Que atajó los penales. Pero Peñarol con esto fue, está como que, como una libertadora, como una libertadora. ¿No viste la tele? En este momento lo que pasa es que, ¿qué querés? Bueno, cuando venís de perder, perdón. Le rezaba el tiempo. Pero para, en otro momento hubiera ganado este partido Peñarol y hubiera dicho, bueno, gracias, gracias. Todo es relativo, Montes. Todo es seguro de donde estés. El texto hace la diferencia. Claro, no, 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 aprontate. En el caso de él, igual, en el caso de él, tenía un significado especial porque había tenido una lesión mucho tiempo. Fue titular, atajó tres penales. Entonces, en lo personal, fue un triunfo significativo. Ah, esa no la tenía porque no podía entender, dice, mira, el renacer, claro, no entendía. El renacer de este agosto. Bueno, yo le cuento por qué. Lo que escuchaba, si por atajar un penal el renacer le haces un monumento. No, no, señor. ¿Qué es golero? ¿Qué quiere que haga? ¿Vender chicle? ¿Quiere que haga penales? No. Ahora, ¿qué prefieren? Porque hay veces que cuando se juegan esos torneos cortos, sobre todo los equipos grandes, parece que no le dieran importancia. A mí me gusta que le den importancia a ese tipo de torneo. Hay que ganar todo. ¿O no? Sí, sí. Porque me dicen que sí. Para mí, si se juega, da la importancia. Si no, ni se presenten. Si no, ni se presenten. Ah, le van a dar la carpeta. Gracias. Ah, claro. Ahora, como están afuera. No. A mí me gusta ganar todo también. A mí me gustan ganar todas las copas. Todas. Para mí, jugar un torneo y restar la importancia es una falta de rejuego. Muy bien. Yo pienso igual. Y al resto de los contribuyentes. Yo pienso igual. Yo pienso igual. Pero también hay prioridades. Si vos te estás jugando la vida en la final de la Copa Libertadores. Claro. Vas a decir, bueno, a nivel interno, cómo manejás el esfuerzo. Lo discuta. Lo discuta. O sea, la cosa esa de salir a decir, ay, me da lo mismo, te tornean. Entonces no lo juegas. No, pero lo dicen, me da lo mismo. No, pero en la actitud. Yo veo la actitud. La actitud. Ahí está. Es lo que estoy terminando de decir. Al final fue lo que dije yo. Tiro en toda la vuelta para terminar lo que yo te quedaba. La actitud. Yo dije que no importaba. Tenés razón. Dije que no importó a alguien y me caí. No importa. Lo que estoy percibiendo, a ver si me... Estoy percibiendo, Uca... ¿Es un camarógrafo nuevo o es mi percepción? A ver, tú. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás tú? ¿Eh? A ver. Hola. Pero por qué nadie me avisó. ¿Por qué nadie me avisó? Nadie le avisó a mi seguridad que hay camarógrafo nuevo. No. Lo investigaste. Ay, monte. Lo investigaste, monte. A ver, Lorena. Tampoco le llega información. Lorena. ¿Me podés traer el legajo de...? ¿Me podés traer el legajo de...? ¿El legajo A o el legajo B? Sí, Emiliano se llama. Lo tengo acá. Si quiero antecedentes familiares. El padre que lo sabe. No. ¿Alguna vez estuvo detenido? No. Que él no sea delincuente no me dice nada. Yo, el padre, tengo indicios yo. No. Ah, no sabía nada. Ah, no sabía nada. A mí nadie me dijo. Bueno, está bien, está bien. Por esta vez pasa, pero por favor, en serio. Está en juego mi seguridad. No. Seamos más estrictos. No puede entrar cualquier chiquilín en medio de barba. Tiene pinta de... Yo creo que entró ya y está en el sindicato ya. ¿Mierda? Barba. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. No, no, no. No quiero que le pase nada. No. Ah, de repente que venga así. No, Monty. No, pero con cariño, con cariño, que es el hijo de un delincuente importante. No, no, no. Bueno, seguimos. ¿Le hizo el saludo correspondiente, como hacen todos los camarones? No, no, no. Todavía no tiene ese cariño, ese respeto que es generado en los demás compañeros. No, no, no. Hijo. Que pase al frente. Muchas gracias. Que pase a dónde. Al frente. Al frente. No, ya salió. Ah, ya salió. Sí, sí, sí. No conviene, con esa carita no conviene. Bueno, ahora sí, música brasileña. Neymar, Neymar y Felipe Melo apoyan la reelección de Bolsonaro en Brasil. Se la jugaron, ¿eh? Neymar sacó un video cantando papá y vos te quejabas de los golpes y Neymar después cuando jugabas. Y en Brasil, antes del Mundial, también hubo unos cuantos muertos. Sí. Y el, bueno, está, pero Apoya tiene razón. Está muy bien jugársela políticamente cuando uno es de verdad del país, jugarse su opinión, todo. Así que Neymar está con Bolsonaro a las elecciones el domingo. El domingo de ayer hubo un debate entre Bolsonaro y Lula. Lula, buen chiste. Mi parte es que le decía, pero no soy, Bolsonaro le decía, pero no soy un delinquente. Yo no soy un delinquente. Y el otro, yo tampoco. Pero qué porcentaje. Bueno, según la última encuesta, la de ayer, que es una de las más, de la que más se espera, la más importante que fue, Bolivia decía que Lula obtendría un 50%, Bolsonaro está estancado en un 36%, por lo que podría ganar en primera vuelta. Así que por eso, manotazo de abogados, salió Neymar. Claro, ayer empezaron a... Para subir las encuestas. A tratar el último empujoncito. Claro. Están luchando, ahí manó. Tiene por ahí. Así como Neymar apoyó en un video y todo a Bolsonaro, otros optaron por Lula como el campeón olímpico en los Juegos de Tokio, Paulinho, y los exfugoristas Ray y su niño Pernambucán. Qué jugador. Qué jugador. Su niño Pernambucán. Claro. Sí. Horacio. Y este, bueno, ¿está? Y Lugano, ¿qué opinás? Menchi, Menchi, apostamos a Bolsonaro, ¿no? Porque queremos que lo mejor para nuestro Paichi, ¿no? ¿Para qué? Le ponía ahí, ¿cierto? Paichi. Paichi. ¿Qué habla, Toño? Para, meo. El Lugano fue abuelo. ¿Fue abuelo? Abuelo. Qué barrio. Son abuelos. Qué lindo. Lugano y Karina, le mandamos un beso. Lindo, abuelito Lugano, ¿sabes lo que es? Bueno, sí, ahora sí. Sí, no, pero, ¿Leymar es afrodescendiente para ustedes? Sí. Sí. ¿No? Por el color de... ¿No? ¿Cómo no? Sí. Ah, mulateño, es mulateño. Y bueno, sí. Bueno, está, pero entonces tiene, tiene. Sí, claro. Porque es raro que los afrodescendientes apoyen a Bolsonaro. ¿Viste las cosas que dice Bolsonaro de los afrodescendientes? Bueno, pero no vive en Brasil lo que pasa. Capaz que no está muy al tanto de... Capaz que no está muy al tanto de la nube, en la nube. Ah, que esté en la nube de cosas. Claro, en la nube. Acá estuve leyendo. Mirá lo que dice Bolsonaro de los afrodescendientes. ¿Qué dice? Dijo, ¿no? Son esas frases famosas de él. No corro el riesgo de que uno de mis hijos se enamore de una mujer negra porque fueron muy bien educados. Dijo. Dijo eso. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿De verdad comprobado? No, es cierto, sí, confirmado. Totalmente confirmado. ¿Dónde te lo firmó? Bueno, pero un 32% de gente que la apoya. 32% de gente que la apoya. Después dijo también sobre las comunidades negras. No hacen nada. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando en ellos. Dios. No sirven ni para procrear, dijo. En una buena lo dijo. Eso lo dijo en una buena. Por eso te digo, Neymar, por las dudas informate, ¿viste? Le dé un diario, Neymar. Escuchá, Neymar. Yo te voy a decir que el afrodescendiente vote a Bolsonaro. Es como que venga el chancho el día de las elecciones y le diga, ¿a quién vas a votar? A Catibelli, te digo. Es lo mismo que le preguntes al chancho, ¿a quién admirás? A los hermanos Sarubi. Te dice, el chancho no puede. Bueno, yo me hace acordar esto, Cuca, antes que tú me lo preguntes. Sí. Cuando yo jugué al fútbol, para salir de esto también. Por favor, te lo pido. Cuando yo jugué al fútbol, ustedes saben que yo jugué a alto nivel, la liga comercial. Ajá. Y también me pedían muchos políticos de la época. Videos, apoyo, ¿no? Claro, claro, claro. Yo hice la campaña de Tortorello. No sé si te lo recuerdas. Tortorello, claro. Tortorello. Tortorello. Vote a Tortorello, que viene de viejo. Esa es la de comentarios, la tenemos, ¿no? Sí, sí. Tortorello. Y bueno, ahí yo salí haciendo la propaganda. Ah, ¿y se acuerda más o menos de lo que dice? Sí, sí, sí. Vote a Tortorello. No sea Lelo. No sea Lelo, te puede decir. Claro. Y este... No, porque quería traer a coalición. Quería traer a coalición. A coalición. Dale con la coalición. A Tortorello, que siempre nos dijeron, ¿no le dijeron a ustedes las propuestas de Tortorello? ¿Nunca escuchaste Tortorello? Las calles. Las propuestas de Tortorello, que era famosa porque él proponía, por ejemplo... Las canillas, ¿no? Eran las canillas. Las canillas salía leche, ¿no? De las canillas salía leche porque había que alimentar a los niños. Proponía que todas las calles fueran embajadas. Y todo el mundo se reía. Y otra cosa que él planteaba y todo el mundo lo tomaba el pelo y se mataba de la risa, era que iban a techar los estadios. Y todo el mundo decía, ¿quién más? ¿Por qué vas a techar un estadio? Mirá ahora. Exacto. De a poquito. Iban a techar 18 también, Tortorello. Y se presentó... Esto es un dato histórico, chicos, porque no es solo risa acá. A ver. Tortorello se presentó a las elecciones de 1942 y hacía unos actos que se llenaba de gente... Era impresionante la gente que lo iba a escuchar. Y bien dicho, Tortorello, bien dicho. Y miles de personas, ¿viste? Y el día de las elecciones sacó 69 votos. Después se presentó de nuevo y ahí sí, ya bajó un poco. Sacó 40 votos en las próximas elecciones. Y en las elecciones de 50 se presentó con su señora, esposa, la fórmula, que era Domingo Tortorello y Anatolia Manrupe. ¿Vieron? Ah, claro. ¿Cómo que la gente tiene nombres de antes? Y ahí sí, en vez de 40 ya sacaron 38 votos. Claro. Iba bajando. Y sí, porque él y la señora no se votaron. No se votaron. Después estaba uno, el doctor Fadol, que también es conocido, Fadol. Espa. Que era del Partido Nacional. Entonces le decían Fadol 47 Tiza Azul. Porque la lista de él era Fadol 47. Y era otro que se paraba a hablar y se llenaba de gente. Y era mucha la gente que lo seguía y le gritaba. Y llegaba el día de la elecciones y tuvo 6 votos Fadol. La familia. Y él denunció como que había, ¿cómo se dice? Fraude. Fraude. Fraude electoral. Como puede haber, si hay 2.000 personas en cada acto, la gente lo iba como con un cierto morbo a, ¿no? Entonces, ¿por qué Tiza Azul? La lista de él era 47. Y él siempre llevaba en el bolsillo una Tiza Azul. ¿Por? ¿Viste? De esas de como de julio. Porque iba poniendo en los muros Fadol 47. Y va a tu 18 de julio, pasabas y él lo había pasado antes con él. Ese fue el clore uruguayo. Es maravilloso, es maravilloso. Lo Fadol y bueno. Yo sé qué tiene que ver, pero me gustó. Y bueno. Lo que pasa es que se va alterando, chicos. Hablando de Lugano. La Tota Lugano dijo. Esto es increíble. ¿Por qué? Como al ser abuelo se ve que estás. Viste que eso te hace un eliminación. Y bueno, es un quiebro. Todo de otro punto de vista. Sí. La Tota Lugano dijo. No sé si decirlo porque es fuerte. A ver. No, no, diga todo. La Tota Lugano dijo. Para que usted se censure, ¿cómo será? La Tota Lugano... No, después de la pausa. La Tota Lugano dijo. Brasil es hoy en día y por mucho el mejor equipo del mundo. No. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se la jugó toda? Lo que es ser futbolista, vos. ¿Eh? Es impresionante, vos. Es impresionante. Mirá, vos Lugano, yo pensé que Brasil no era el mejor. Pensé que era Chile. Chile pensé que... Bueno, si me vas a tomar el pelo, ponte el hongo. Mirá que voy para ahí y te agarro el tío. Es como tal. No tengo problema. ¿Te acuerdas que estuvo acá? Felicidades, felicidades. Estuvo acá conmigo. Un fenómeno. Un fenómeno. Y un fenómeno jugando y un fenómeno... Esperá, vos. ¿Qué opina de Messi? Bueno, es un jugador, ¿no? Pero me parece medio flojito, ¿no? Flojito de las pernas. Una vez lo agarré y no agarraba la pelota. No agarraba la pelota. Bueno, Argentina, pasacalles. Ustedes son de poner esos pasacalles que se ponen... Ay, no, ya hablamos. Montenor y pasacalles. Te recibiste felicidades, Karina. Nadie lo sabe. Quince. A mí me ponés un pasacalle y arranco porque caño. Pierde, ahí perdés el noviazgo. Ay, sí, me muero. Argentina, pasacalles, llama la atención por su romántico mensaje y atroz ortografía. Ay, no. Una aparcanta descendida sobre la calle peatonal de Santiago del Estero se viralizó debido a su particular mensaje y a sus errores ortográficos. ¿Qué le puse? ¿Qué decía? El cartel decía, Kuki. A la novia, no Kuki. El cartel decía, Kuki, por favor. Con B larga, por supuesto. Por favor, con B larga. Cuando todos sabemos que va con doble B. Por favor. Y sí, por si te olvidás de una. Por favor, en inglés. Decía, Kuki, por favor, con B larga. No te cases. Con S. Esta estuvo bien. Bueno. No te cases. Mi cola sigue siendo tuya. Ah, no, no, no. Tuya, no, pero no es por decir eso. Yo porque puso tuya con Elie. Doble Elie. Ay, por favor. Tulia. 10,36. Sí, mi cola sigue siendo... Si sos la novia lo tenés que dejar a demás. Podés estar con una criba tan mal. Vale. Mi cola sigue siendo Tulia y de nadie es más. ¿De nadie es más? De nadie es más. Ay, me quiero matar. Impresionante, ¿no? Además es ahí... La novia chocha de ver el cartel. Sabés que está contenta, está festejando, como me quiere. Te saco tremendo clavo. ¿Usted alguna vez recibió algún pasacalle? Tremendo clavo encima, gracias. Yo soy muy de poner pasacalle. ¿Sí? Sí. Ahora cuando llegue a tu casa vas a ver. Púscate a ambos. Vamos. Montelongo. ¿Y usted recibió alguna vez alguna...? Sí, sí. ¿Recibió? Sí, sí. En la puerta de casa de los libros. Pero cosas así eran jugadas. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Ese lo viste vos, porque yo no había visto ese Pablo. Ah, mirá, dice Pablo que había uno, que yo no lo vi. Nicolás sigue diciendo, tú y yo es Juan Carlos. No. Ah, lo escribiste vos, Pablo. Dile Pablo o Juan Carlos. ¿Cuál es Juan Carlos? No pregunte, Nadia, no pregunte. No, lo que el cartel deja claro es que en esa relación hay un asunto ortográfico. En todo sentido. O capaz que Kuki es carpintero y quería que le presten la cola para pegar en él. Ah, claro. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Y el 7, el 7 de octubre. Voy a estar ahí llevando toda la alegría a Colonia, a Suiza, al cine iléctrico. Vaya, voy a llevar todas las luces, la palofernalia, la música, las pantallas. Van a caer papelitos, van a caer yuques. Lleven paraguas, por favor. Los quiero, vamos a estar ahí. Después voy a estar, ¿saben dónde? ¿En dónde? ¿El 22? ¿Dónde? En el Cantegrín de Punta del Efe. Sí, señor, os espero a todos ahí. Qué lindo. Ah, y ya voy a empezar a contar la recaudación. Ah, con la plata, vamos a parar, andamos.